Cabe Faillo, Hernán Caciari, te invitamos a dar una vuelta por los mitos y leyendas de la ciudad. Hoy el destino es La Dama de Blanco. El mito de hoy es una de esas historias de amor del ayer, una que seguro no prosperaba en tiempos de apps, en los que hacer match le hubiera costado muy caro al joven que encontró llorando a Luz María en las inmediaciones del cementerio de la Recoleta. Porque en vez de deslizar la foto de Luz María y chatear, el joven, aún deslumbrado por la belleza de aquella desconocida mujer, se acercó para invitarla a tomar un café en La Veredita, lugar emblemático de la ciudad conocido por todos como La Biela. Nuestro enamorado de antaño jamás imaginó que aquella cita culminaría en un beso apasionado y mucho menos en una leyenda. Es que cuando las tazas de café se enfriaron agonizando sobre la mesa, Luz María se levantó y salió corriendo desesperada, perdiéndose entre la niebla de una oscura noche porteña. El joven decidió ir por ella, persiguiéndola hasta las puertas del mismo cementerio. Ante semejantes gritos e insistencia inagotable, el cuidador dejó pasar al joven sin saber que se iba a encontrar con su saco, el mismo que le había prestado a Luz María a los pies de su escultural figura de mármol, erguida sobre su tumba. Si te subís a tu Cabify por Recoleta y te cruzás con una mujer vestida de blanco llorando, seguí de largo, porque más vale viajar solo que mal acompañado.